Hola. En esta lección, vamos a echar un vistazo a la liquidación de una sociedad. Vamos a poner esta información aquí en dos formatos. Uno será básicamente un formato tipo tabla para mostrar el proceso de liquidación. A continuación, colocaremos las entradas de diario en este formato, en esta área de aquí, y luego registraremos esas entradas de diario en el balance de comprobación de este lado. Así que, una vez más, vamos a tener el balance de prueba inicial aquí. Vamos a publicar nuestras entradas en una columna rápida en este lado para que luego podamos ver qué sucede en términos del balance de prueba, que, por supuesto, al final de este el balance de prueba será todo cero. Vamos a liquidar, vamos a cerrar la empresa, y lo vamos a hacer en un orden específico, para asegurarnos de que el proceso se haga correctamente. Y luego también podemos echar un vistazo, por supuesto, a la ecuación contable. En este lado, vamos a ejecutar tres escenarios. Básicamente, vamos a empezar con el escenario en el que, cuando vendamos el inventario, habrá una ganancia en la venta que luego tendremos que asignar. Así que vamos a repasar este proceso. Vamos a liquidar la empresa, es decir, vamos a cerrar la empresa. Y la liquidación de una sociedad es realmente una buena práctica para ver cómo funcionarán estas entradas de diario, y ver cómo funcionan las cuentas de capital. Entonces, obviamente, la liquidación no ocurre todos los días en una sociedad, pero pasar por el proceso es útil, porque realmente ayuda a comprender las cuentas de capital. Por lo tanto, vamos a registrar las entradas del diario para liquidar la asociación, y registrar las transacciones en el balance de comprobación. Así que conseguimos que los socios, KC y M Partners, compartieran los ingresos y las pérdidas en una proporción de 3 a 1. Así que 321, proporción. En primer lugar, ¿qué significa eso? ¿Qué es una relación 321? ¿Y cómo vamos a representar tantas veces a una asociación? Cuando pensamos en una sociedad, cuando hay dos socios, podríamos decir que es un 5050, una cuota en la división, pero a veces va a ser más fácil representar las cosas en términos de una proporción, especialmente si el porcentaje no es exactamente parejo. Entonces, ¿qué significa tener el 321? Bueno, para acá, tendremos los 3, y luego básicamente vamos a dividir eso por el total. Así que el 3 más 2 más 1 es 6. Así que podríamos hacer eso en un formato de proporción en la celda E4 seleccionando iguales, y luego poniendo los 3 divididos por, que es, por supuesto, la barra en el teclado. Y luego voy a poner esto entre paréntesis y poner esto allí, el 3 más el 2 más el 1, que es, por supuesto, 6. Así que 3 sobre 6 es 50.5. Si queremos convertirlo en un porcentaje, entonces vamos a la pestaña Inicio, vamos al grupo de números, y vamos a hacer de eso un porcentaje, luego C, la misma idea. C tiene 2. Así que vamos a decir que 2 son iguales. Necesitamos un signo igual a 2 dividido por, y luego hacemos lo mismo dividido por 3 más 2 más 1 dividido por 6, y eso nos dará el punto 3, 3. Ahora, fíjate que esto no es exactamente parejo, y eso, y esa es la razón por la que una proporción va a ser más específica que el porcentaje. Por lo tanto, Excel en realidad está viendo una proporción muy específica, aunque solo podemos ver el porcentaje. Permítanme mostrarles lo que quiero decir con eso. Si vamos a la pestaña Inicio, vamos al grupo de números, y aumentamos los decimales aquí, podemos ver que en realidad es 333, para siempre, pero vamos a disminuir los decimales a solo los 2 decimales. Entonces, usamos una fórmula que realmente hace referencia a esta celda, usará un cálculo de proporción exacta, aunque solo muestre el punto 3 o 3. Así que tenlo en cuenta cuando trabajes con Excel. Va a ser un porcentaje de números de pestaña de Inicio. Podemos convertirlo en un porcentaje, y podríamos hacerlo un poco más preciso. Puedo destacar ambos y decir que quiero hacerlo un poco más preciso que eso. Preciso. Y ahora podríamos ir a la pestaña Inicio, e ir a los números, y aumentar los decimales de esta manera. Así que esto es 50 incluso. Esto es 33.333 y luego iremos a M aquí, que es el que está sobre 6. Así que esto es igual a 1 sobre, y luego vamos a tener los 3 más los 2 más los paréntesis de 1, y eso entra. Ese es el punto 1, 7. Y podemos hacer lo mismo aquí. Vamos a ir a los números de la pestaña Inicio, y vamos a hacer ese porcentaje, y luego le agregaré algunos decimales, y podemos ver, por supuesto, que en realidad es 16.6666 para siempre, pero vamos a redondearlo a 16.67 si hacemos referencia a esa celda en las fórmulas, entonces en realidad usará la proporción más específica, en lugar de solo 16.67, así que tenga en cuenta eso. Tenlo en cuenta. Entonces vamos a tener esta información en términos de las cuentas. Lo podemos ver en una tabla. Tenemos efectivo, tenemos inventario, tenemos cuentas por pagar, luego tenemos las cuentas de capital. Si vemos eso en términos de un balance de prueba, que es como podríamos verlo en la práctica, podemos verlo en términos de un balance de prueba, donde tenemos los números de balance inicial, el efectivo y el inventario, los activos, los pasivos, 240, las cuentas por pagar, y luego las cuentas de capital. Aquí no vamos a representar a ninguno. ¿Cuántos gastos en este momento? Porque estamos buscando cerrar la empresa. Por lo tanto, habríamos cerrado los ingresos a las cuentas de capital, y luego básicamente vamos a cerrar la empresa en este formato. Así que vamos a verlo en este formato para cerrarlo, y también lo veremos en términos de una tabla para cerrarlo, y publicaremos las entradas del diario para hacerlo realmente. Ahora bien, los pasos por los que queremos pasar a la hora de cerrar la empresa suelen ser vender primero el inventario. ¿Y por qué queremos hacer eso? Bueno, si empezamos a asignar el retiro, por ejemplo, este socio de aquí, veamos si se dice, oye, me gustaría el efectivo ahora, antes de vender el inventario, dudamos en hacerlo porque fíjate que el efectivo solo está en 182.5, y debemos C2.12. No tenemos suficiente dinero en efectivo para pagar a C y C, si primero pagamos el efectivo y luego vendemos el inventario, y nos damos cuenta de que el inventario no vale 530 pero resulta que vale menos que eso, entonces podríamos terminar en un problema en el que le pagamos a un socio ahora no tenemos el efectivo para pagar al resto, porque el inventario no se vendió, y por lo tanto, no tenemos el efectivo para hacerlo. Entonces, lo que queremos hacer, el proceso por el que queremos pasar es vender todos los activos representados solo por inventario, en este caso, ver si obtenemos una ganancia o la pérdida en esa venta, venta, y luego asignar esa ganancia o pérdida a los socios de acuerdo con su parte de participación, en las ganancias aquí. Y luego pagaremos los pasivos que tengamos, que solo están representados por un pasivo, las cuentas por pagar en este problema, y luego nos quedaremos solo con efectivo, solo cuentas de capital. Y sería perfecto que pudiéramos pagar las cuentas de capital de esa manera. Así que ese es el razonamiento de por qué vamos a pasar por este proceso. Vamos a venderlo, vamos a vender todos los activos, que en este caso es solo inventario, y luego asignar la ganancia o pérdida a las cuentas de capital, luego pagar las cuentas por pagar, los pasivos, que es solo uno en este caso, y luego podemos asignar el resto a las sociedades. Entonces, echamos un vistazo, vamos a decir que vendimos el inventario. Vamos a decir que lo vendimos por 700.000, por lo que el efectivo va a subir en 700, así que vamos a decir 700.000, y, por lo tanto, el nuevo saldo en efectivo será igual al saldo anterior, 182, 5 más los 700.000, y entra que nos da el 882, en el nuevo saldo aquí, y luego en el inventario. Luego vamos a quitar el inventario de los libros. Está en los libros. A un costo de 530 recibimos 700 Ford, pero tenemos que hacer que se reduzca a cero en los libros. Así que voy a decir que va a bajar. Lo representaré con un 530 negativo, y ahí lo tenemos. Ahora va a bajar. Entonces, si era esto con una fórmula, entonces dentro de Excel, la fórmula sería igual a este 530 más este 530, y eso en realidad sería un problema de resta, porque este es un signo negativo. Así que es este número más el menos, ese número lo que lo lleva a cero. Bien, y luego las cuentas por pagar, voy a mostrar estos números. No va a haber ningún efecto en las cuentas por pagar, así que podemos reducir eso. Va a ser el mismo número. Y luego las cuentas de capital. ¿Qué va a pasar con las cuentas de capital? Vamos a tener que asignar la diferencia aquí a las cuentas de capital de acuerdo con su participación en las utilidades. Así que la diferencia va a ser esto 17, 170 el 700 menos el 530 que es el 170, y así vamos a tomar estos 170 por 50% para acá, estos 170,000 por 33.3333, y eso va a ser para C, y luego para M. Tomaremos 170 por 16.6666, así que hagámoslo. Así que voy a hacer eso con este tipo de fórmula. Voy a decir que esto es igual a la suma de 7 y 530, que es un problema de resta, que nos dará 170 paréntesis multiplicados, y luego señalaremos el 50%, así que ahí está el número. El cálculo. Una vez más, si lo hacemos en la calculadora, todo lo que estamos haciendo es que estamos diciendo 700.000 menos 530.000 por 5,5. Así que 170 veces el punto 5, son los 85.000, así que haremos lo mismo aquí. Voy a decir que esto es igual a la suma de los 700 menos los 530 paréntesis multiplicados. Y luego voy a señalar este 33.3333 y ahí lo tenemos. Ahora, fíjense, si hago eso en una calculadora, si hacemos eso en una calculadora, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos, los 700.000 menos los 530.000 son iguales a los 171.70. Si multiplico eso por el punto 3.3333, por el punto 3.3333, obtenemos algo que es ligeramente diferente. 5.661 y luego 56.667, ¿cuál tenemos aquí? ¿Por qué? Porque cuando lo hicimos en Excel, en realidad estamos usando el punto 3.3333, para siempre, porque Excel realmente ve esta proporción, aunque esté mostrando este porcentaje. Así que ten esto en cuenta que mientras hacemos esto, es más preciso si usamos este número dentro de la fórmula, en lugar de codificar el punto 3.3333, para siempre. Así que tenlo en cuenta. A medida que avanzamos, vamos a hacer lo mismo aquí para M. Vamos a decir que esto es igual a la suma de que vamos a tener los 700 menos los 530 paréntesis por los 16.67, y el mismo concepto aquí. Si sacamos la calculadora y lo hacemos a mano, estamos tomando el 700 menos el 530, que es esos 170 veces. Y esto sería el punto 1667, es decir, el 16,67%, y eso es 28.339, que de nuevo, es ligeramente diferente a este número. ¿Por qué? Porque este número no es realmente 16,67 en Excel. En realidad es 1 sobre 3 más 2 más 1, así que eso va a ser un poco diferente. En ese caso, queremos usar referencias de Zelda. Y tenga cuidado al trabajar en Excel, si hay alguna diferencia de redondeo, probablemente porque el formato de Excel no muestra bien el número completo. Así que sigamos bajando por aquí. Vamos a tener entonces nuestro saldo, que se incrementará en esta cantidad porque recibimos más efectivo del que el inventario estaba en los libros. Por lo tanto, las cuentas de capital serán los 93.004K más los 85.000 y entrar, por lo que K ahora va a tener 178, y luego C ahora tendrá iguales a los 212, 5 más los 56.667 y entrar. Y luego M ahora va a tener el saldo inicial de 167, más los 28.333 y entra. Así que vamos a representar la misma transacción aquí en términos de una entrada de diario, y publicar esa actividad en el balance de comprobación, y ver qué sucede en ese tipo de formato. Entonces, pensamos en la entrada del diario, entonces podemos hacer nuestra pregunta, ¿se ve afectado el efectivo en esta transacción? Y vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Porque lo que está pasando, estamos vendiendo el inventario y recibiendo dinero en efectivo. Recibimos 700.000 y notamos también, mientras hacemos esto, que a algunas personas realmente les gusta verlo más en una mesa como esta, y a algunas personas les gusta ver la entrada del diario. Tiendo a gustarme ver el balance de prueba y trabajar en la entrada del diario, porque eso es con lo que he trabajado mucho. Quiero decir, si piensas en revisar nuestro sistema de preguntas, básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en una tabla ahora con un sistema de preguntas en términos de nuestra entrada en el diario. Entonces, ¿es efectivo el efectivo? Sí, tenemos 700.000 en efectivo y tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que suba en 700.000. ¿Cómo hacemos que algo suba? Hacemos lo mismo con él, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte superior en J4, y luego hacer clic derecho y pegar ese 123, no vamos a pegar el contenido del tipo de venta. Solo vamos a pegar el valor, y eso nos dará, obviamente, que podemos escribir el valor allí también, si queremos escribir efectivo. Pero luego vamos a decir que va a subir en 700.000 dólares. Y luego, la otra cosa que va a suceder es que el inventario debe salir de los libros. Vendimos el inventario una vez más. Si tenemos el balance de comprobación aquí, podemos ver qué inventario hay en los libros, ya que si lo vendimos todo, tiene que ir a cero. Entonces, ¿cómo hacemos que algo llegue a cero? Vamos a hacer lo contrario de lo que es un débito. Vamos a hacer lo contrario. Lo contrario es un crédito. Así que vamos a ir a N5 clic derecho, copiar, y luego ir a J5 clic derecho y pegarlo, 123, y vamos a acreditar eso por lo que está allí. Así que hay 530 allí. Vamos a poner un 530 negativo, y voy a representar los créditos con un número negativo que, cuando seleccionamos Enter, lo pondremos entre paréntesis así y listo. Ahora tenemos un débito de 700, un crédito de 530, eso significa que hay esa diferencia de 170. Tenemos esa diferencia de 170. Vamos a necesitar otro crédito aquí para dar cuenta de esa diferencia de 170. Ahora, en última instancia, esa diferencia de 170 es. Se va a dividir entre la cuenta de capital. ¡Fu! ¡Fu!